Hola, disompan, ¿ustedes saben dónde está el bloque 1? Sí, malo, voy a seguir derecho por acá, pasas el bulevar, llegas a acá en el centro de Google y allá está el bloque 1. Ah, bueno, gracias. Dale, malo. Hola, disompan, ¿tú sabes dónde está el bloque 1? Ah, bueno, gracias. Eh, disculpa, ¿tú sabes dónde puedo encontrar ese salón? Ese es el bloque 1, o sea, el último bloque 1. ¿Este no es el bloque 1? No, ese es el 4. Oh, bueno, gracias. Hola. Hola. Disculpa, ¿tú sabes si ese es el bloque 1? Sí, ese es el bloque 1. ¿Y dónde está este salón? Este está en el quinto piso, si no es por aquí por las escaleras y seguí aquí. Gracias. Dale. Ubicando mal a los demás, hagamos las cosas bien. 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 Gracias por ver el video.